No vais a ver un espectáculo más rándome en vuestra vida, eso os lo digo ya. Es que me he puesto ya así tomona y ahora de repente está saliendo el sol y tengo calor. Pero no me quiero quitar el outfit. Un par de toaitas desma... Desmaquillantes, tía, no. Desmaquillantes, ¿no? Hola, florecillas guapas. Bienvenidas un día más a este pequeño espacio de YouTube para las que seáis nuevas. Yo soy Andrea y hoy os traigo que llevo en mi bolso. En mi bolso de la vida y de estudiante. Bueno, de estudiante. Sure, why not? Y es que este vídeo se lo vi a mi compañera de creación de contenido, el hobby de profesión, Georgina Tirado. Y como lo vi, interesante y entretenido, dije, se lo voy a hacer a mis florecillas guapas que a lo mejor les gusta, les interesa y tienen curiosidad en saber qué hay en mi bolso. Porque al final un bolso es algo muy personal. Realmente ver lo que hay dentro del bolso de alguien es como meterse como en su casa, en su privacidad, ¿no? Y hoy os voy a enseñar eso. Así que nada, sentidos privilegiados, que vais a ver lo que hay en mi bolso. Dentro vídeo. Mi bolso. Lo más importante es que este no es mi único bolso. O sea, yo soy una loca de los bolsos. A mí hay dos cosas que me gustan mucho. Los bolsos y las gafas. Especialmente las gafas de sol. Tengo muchísimos. Lo que pasa que yo no os podía enseñar que tengo en todos mis 300 bolsos. Entonces he cogido uno de referencia, que es el que cogería si me fuera, por ejemplo, a pasar varias horas fuera. Porque yo suelo llevar muchas cosas, como la mayoría de mujeres. Pero especialmente ahora más que vuelvo a estudiar. Los estudiantes y los estudiantes llevamos muchas cosas encima siempre. Entonces vamos a empezar. Lo primero de todo, ahora que viene el invierno, unos guantes. Ya me los habíais visto. Son de H&M y son una pasada. Sí que es verdad que son de piel. Así que aquellos que seáis vegetarianos y veganos, pues mal. Pero me los compré el año pasado en el H&M de Dublín. Y me han salvado la vida porque esto ha abrigado muchísimo más que los guantes de lana. Así que nada, unos buenos guantes. ¿Qué más tenemos en este bolso? Obviamente la cartera. Esta cartera es de furla y está un poco hecha polvo. Me la compré en la Roca Village. Hace ya lo suyo. Pero, oye, escúchame. Tiene así como el tamaño perfecto. Es bastante buena. Cuando me lo compré me gustó mucho el color, la estructura y el tamaño. Especialmente el tamaño. Porque yo muchas veces llevo bolsos mucho más pequeños. Y siempre me han gustado las carteras estas más largas. Pero es que en la mitad de bolsos no caben. Esta es perfecta precisamente por eso. Y la tengo bastante limpia y bastante pulida por dentro, por fuera, por fuera. Muy importante, muy extremadamente importante. Las gafas de sol. Las gafas de sol van a variar en función si llevo lentillas o no llevo lentillas. Porque sí, amigas, amigos. Llevo gafas. Uy, que se cae. Soy una persona que lleva gafas todos los días. Lo que pasa es que en mis vídeos no salgo con gafas. Porque entonces la luz refleja y muchas veces no se me ven los ojos. Pero así es como normalmente me veríais por la calle. ¡Sorpresa! Entonces, si no llevo lentillas, lo más probable del mundo mundial llevaré estas gafas de sol. Que estas de aquí concretamente son de Aflelu. Hoy yo no voy a poder. Aquí las tenemos. Son, bueno, son estupendas. Me gustan mucho. Son nuevas, la verdad. Estas gafas son nuevas. No sé si os gustan a vosotras y a vosotros también muchas gafas de sol o no. Pero en el caso que sea así, os puedo enseñar mi colección porque es espectacular. Os lo prometo, me encanta. Lo que pasa es que es eso, las demás no están graduadas. Y al no estar graduadas, pues es un poco puta porque sin lentillas no veo. Y yo y las lentillas no nos llevamos muy bien. Cadena porque tengo la mala manía de subirme siempre las gafas encima de la cabeza. Ahora no porque llevo gorro. Si las vas dejando por ahí y se pierden y se rayan, pues cadenita y de aquí no se pierden. Esta cadena concretamente es de... ¿Cómo se llamaba este sitio? De perfuá. Sí, esta cadena es de perfuá. Y de hecho me la recomendó y me lo dijo mi madre, vamos. O hija, cómprame dos o tres que también sirve para la mascarilla. Porque tienen estos como pequeños enganches negros para poder enganchar la mascarilla. Pero a mí no, yo las uso para las gafas. Y esto es lo que probablemente veríais por la calle si os cruzarais conmigo. Si no fuera con las gafas de ver, sería con las de sol. Porque yo tengo mucho toque y mucha manía en fruncir los ojos. ¿Sabéis lo de...? Tengo la idea de que me van a salir muchas arrugas. Entonces como tengo toda esa paranoia... Bueno, yo la loca, ¿eh? Yo evitando aquí las arrugas desde los 19 o los 20, yo qué sé. Pero sí, sí, yo llevo siempre crema solar y voy con las gafas para no ir con los ojos así. Una cosa que también quiero que sepáis de mí es que tengo un toque con lo de las gafas sucias limpias. Limpio las gafas muchas veces al día. Tengo mucha manía, tengo gamuzas de estas. Por todos lados. Y ahora lo veréis. Agua. Sí, una botella de agua que diréis, tía. Y si se te vacía, no os preocupéis porque siempre estoy como comprobando que esté bien cerrada. Tengo que decir que nunca he tenido ningún accidente con las botellas de agua. Esta concretamente es de plástico, es de San Aniol, es una marca catalana. Pero que me gustó mucho porque ponía, pues eso, como el mensajito aquí, que es una botella reciclada y demás. Es un tamaño pequeño. Yo si pudiera, me llevaría esto. Pero como os podéis imaginar, esto pesa muchísimo y encima es de cristal. ¿What else? Este de aquí me da un poco como, no de vergüenza enseñaroslo, pero está un poco sucio. ¿Podría haberlo lavado? Sí. ¿Era consciente de que eso estaba así? No. Pero es lo que pasa con las cosas claras. Esto, amigas y amigos, es como el neceser de la supervivencia. Que este de aquí es de P de Paola. ¿Qué hay aquí dentro, amigas, amigos? Aquí está todo. ¿Sabéis el Doraemon? El muñequito esto azul, el Doraemon. Esto es la buchaca mágica de Doraemon. Que en castellano es el bolsillo mágico de Doraemon, me imagino. No sé, yo lo vi en catalán y para mí esto es la buchaca mágica de un Doraemon. Toallitas hidroalcohólicas, que estas además son de Renfe. Alguien me las dio en algún local, en algún sitio. Auriculares de cable, porque si se te mueren los AirPods, algo tendrás que hacer, ¿no? Entonces, por si en caso, yo llevo doble. Obsesionada. Los ibuprofenos. Cuando yo os digo que tengo una obsesión con lo de limpiar las gafas. Mi obsesión, ¿vale? Esto de aquí es una gamuza que es un poco especial porque la compré en la farmacia y es antivao. Es decir, si tú limpias las gafas con esto y llevas la mascarilla, las gafas no se te empañan. Porque los que llevamos gafas, ¿sabéis de qué van? Esta gamuza está impregnada con un líquido, supongo. Y en Dublín me salvo la vida porque con la humedad que hay allí y todo. Si no hubiera sido por esto, es que no veía nada. Iba todo el día con las gafas encima de la cabeza. Entre el frío, la lluvia, la mascarilla, las gafas. Dios mío. Yo siempre tengo problemas en los labios. Siempre, siempre están secos. He tenido boqueras, he tenido herpes, he tenido de todo. Y como yo me conozco y sé que lo paso muy mal, he descubierto una cosa. Os lo enseñé en Instagram hace un par de días. Y llevo utilizándolo tres días. Y os juro que no he tenido los labios mejor en mi vida. Os lo digo súper en serio. Obviamente esta marca, ya la conozco, es una marca coreana. Pero esto no lo compré en YesStyle, sino que lo compré en Sephora. Es un bálsamo labial de la marca Laneige. Y la verdad es que, ya os digo, llevo tres días y estoy obsesionada. O sea, nuevo favorito de la vida. Mejor que Carmex incluso, diría. Lo que pasa que Carmex lleva protector solar y este no. Entonces ahí. Seguimos con los labios y con mi obsesión con los labios. También llevo este cacao de Nivea. Que este básicamente me gusta porque te deja los labios más rojitos. Te da color en los labios. También hidrata muy bien, va muy bien. Tiene un olorcillo a fresa muy agradable. Te deja los labios así como más rojitos. Y me gusta mucho si no voy a utilizar ningún pintalabios. Y luego siempre llevo pintalabios por si un caso. Siempre, siempre, siempre. En este caso, este de Peach, sí. Este sí que es de YesStyle y es una pasada. Lo que pasa es que lo han descatalogado. O sea, YesStyle ya no lo vende. Y es una pena porque es que me habría comprado más de estos. Si en algún momento lo reponen o cualquier cosa, os avisaré. Porque es que vale muchísimo la pena. Y este otro, este también es de YesStyle. También es coreano. Se llama Ink Air Stick, el número 4. Y es un labial mate. Me gusta muchísimo. Este es mucho más intenso que este. Entonces en función a si voy a ir, por ejemplo, a cenar. O voy a ir a dar una vuelta y a hacer un café. Pues me pondré uno u otro. Pero sí, siempre, siempre. Cosas para los labios, siempre, absolutamente siempre. Caramelos de Halls. Oh, esto está muy bueno. Es el sabor cítrico, es verdad. Yo es que tengo muy buen olfato, entonces. Colonia. Esta de aquí es de Zara, que se llama Orchid. Que de Zara, la mayoría de colonias estas así pequeñitas, huelen súper bien. Es bastante resistente, no es mentira. Esto se me ha caído un par de veces y sigue vivo. Muy fan de las colonias de Zara, la verdad. Y para llevar en el bolso va estupendamente porque es pequeñito, no pesa excesivamente mucho y siempre hay que llevar colonia encima. O sea, amiga, no sabes lo que puede pasar. Yo lo decía siempre a una compañera mía de la universidad. Las famosas muestras también las llevo, por si un caso. Y estas dos son, una es la de la marca Toast Touch y la otra es Black Opium de Yves Saint Logan. Cosas para el pelo, gomas de pelo, siempre. Aparte de la scrunchie, que ya me veis también siempre puesta por aquí. Finalmente, tema de maquillaje, por si un caso. Siempre hay que llevar alguna cosita. En mi caso particular, el eyeliner siempre. Porque entre que te rascas, que te pongas a llorar, yo que sé, quién sabe. Siempre acaban pasando dramas con el eyeliner y si se te quitan los dos, vale. Pero como se te quite uno y el otro no, así. ¿Qué me ha pasado a mí? Así de veces. Ibas como con un rabillo por aquí hecho y el otro no. Y acaba mal, o sea, tú no puedes ir así. Entonces, pues, solución. Te lo arreglas ahí, pim, pim, en un momento y ya está. Esto de aquí es un lápiz negro de Sephora que no tiene punta. En este caso es waterproof y lo utilizo para hacerme la línea del agua. En el caso de que de repente digan, vamos a ir a cenar o a salir cualquier cosa. Lo que haría yo es pintarme la línea de agua de negro y los labios rojos. Y como que te da más ese un rollo de noche. Y luego está, luego está los polvos mate para no brillar como una bola de discoteca. Esto de aquí me gusta mucho porque básicamente es muy práctico. Tienes los polvos mate. Es que me vais a perdonar, ¿eh? ¿Cómo está esto? Esto es la realidad de la vida de una mujer. Yo no me estoy todo el día limpiando. Por dentro, cacharrico esto. Un espejo. El espejo sí que lo tengo limpio. Eso es importante, ¿eh? Finalmente, el cushion cover. Esto ya os lo he enseñado en muchos de los vídeos que he hecho de la cosmética coreana. Y esto al final es como un maquillaje portátil. Hello. Este de aquí concretamente es de Nisha. Tengo otro de BT21. Voy a enseñar, lo tengo aquí. Esto es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que este tono es muchísimo más claro que este. Este lo he utilizado más ahora en verano. Esto es una maravilla, os lo juro. Tú esto lo abres. Tienes también tu espejito. Tu esponjita, que también la tengo estupendamente limpia. Y aquí dentro está el maquillaje. Y tú simplemente apretas aquí y te puedes retocar. Cubre súper bien. Te deja la miel maravillosa. Esto es el descubrimiento del 2021, sin duda. Este de aquí también es que, mira. Qué mono, por Dios. Igual. Apretas aquí, sale el producto y vas guapísima por la vida. Y hasta aquí yo diría que es la parte como más estándar del día a día. Podríamos decirlo. Y luego está toda la parte de estudio. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle like y suscribíos, que me hacéis muy feliz. Y nos vemos el viernes que viene a las 12. Porque todos los viernes a las 12 tenéis vídeo nuevo en este canal. Un besazo a las florecillas guapas. Adiós. 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 Adiós.